J.S. J.S. Hace 14 años, la historia iniciaba Hace 14 años, hace 14 años Hace catorce años, nunca imaginaste quién llegaría, ni hasta dónde llegaría. General Tierra es el creador del mundo. ¡Jota aquí! Un concepto, un poeta, un hombre que trajerá un mensaje a tu corazón. Quiero que hablemos de tu hecho. Quiero decirte que te amas. Los Chavos JG. Los Chavos JG. Jaime Ortega te presenta. Grupo que ha recorrido al número de... A Argentina, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago y por supuesto Puebla de Los Ángeles, México. Los Chavos JG. Con su estilo inconfundible original en la creación de este proyecto, el señor Jaime Ortega y el Internacional Grupo, Los Chavos JG. Los Chavos JG. Y ahora con el respeto que merece su público y cada uno de ustedes, en exclusiva, el grupo que ha conquistado tu corazón y anda vagando por ti. Señoras y señores, se presenta mejor que nunca, nunca, en el escenario, en el escenario, sí, en el escenario, los Chavos JG. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, muy buenas noches Gracias a todos ustedes, de la voz para ustedes Levanten la mano, ¿quién no tiene disco de los Chavos JG? Todos tienen disco, a ver mi licenciado, por ahí los discos Pero acérquese porque están muy, pero muy lejos